Aunque este invierno ha sido de buen beneficio para los productores, las lluvias les ha traído consigo plagas en los cultivos como frijoles y maíz, lo que podría ocasionar algunas afectaciones, dijo el productor Salvador Castillo. Ahí tenemos lo que se conoce en la cuestión del frijol como la babosa, tenemos también la cuestión de la chicha, nosotros les decimos chicharra, son plagas que afectan la cuestión de la raíz y realmente llevan a la muerte a una cuestión de la planta. En ese aspecto nosotros como productores tenemos que ajustar como darle asistencia a nuestros cultivos para que realmente las plagas no nos vayan a afectar demasiado, porque también la lluvia precisamente nos afecta y nos afecta sobre todo aquellas plagas que vienen de la tierra, como son las cuestiones de los hongos. Entonces nosotros tenemos que estar combatiendo constantemente con algunos productos que nosotros compramos en los mercados para que realmente no nos vaya a afectar la producción. Gracias a Dios seguimos trabajando, el día de hoy ha cambiado bastante el tiempo, pensamos nosotros que esto puede ser parte de lo que se conoce como veranío de San Juan, que es del 20 al 30 de junio, y esperamos digamos que haya una reducción en la cuestión de las lluvias que sirva digamos para que las plantas puedan fortalecerse. Castillo dijo que el exceso de lluvia también afecta a la planta, sin embargo espera que haya una buena producción y que los mercados se mantengan abastecidos. Es necesario verdad el agua, pero también es necesario un poco de sol para que las plantitas puedan tomar fuerza y se puedan digamos reactivar. Entonces la esperanza que nosotros tenemos es que pueda haber una buena producción con lo que nos puede haber quedado de producción, porque realmente hay un efecto negativo en las cuestiones de la producción este año porque los excesos traen problemas y eso realmente no se puede negar. Pero si Dios quiere digamos con lo que nosotros tenemos de producción, lo importante es que siempre el mercado va a estar abastecido, siempre va a haber fluidez en la cuestión de la producción y es bueno siempre digamos para nosotros como productores que se siga exportando aquí en el país, ya que eso nos ayuda bastante con las cuestiones de los precios. Noticias 12, Darlen Tellez.